¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo la reseña de una marca de ropa. No pensé que iba a ser este estilo de videos, pero la verdad es que me gustó mucho grabar este, así que cuando ustedes lo terminen de ver, déjenme en los comentarios si les gustó o no les gustó y compartan mucho este video si les gustó, para yo ver si les traigo más de este tipo de videos. Hoy vamos a hacerle reseña a una marca de ropa colombiana que se llama Elena Plus Size Clothing y es precisamente una marca de ropa colombiana para chicas plus size. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, yo sé que hace muchísimo tiempo les dije que yo quiero crear una línea de ropa, bueno una tienda de ropa, para chicas plus size, pero ha sido un poquito complicado, yo no sabía la verdad en qué me estaba metiendo, así que me puse a investigar mucho sobre tiendas plus size colombianas, porque la verdad es que no me gusta comprar muchas cosas extranjeras, prefiero comprar cosas nacionales, entonces buscando ese tipo de tiendas en Instagram, encontré una que se llama Elena Plus Clothing y me pareció muy chévere porque tienen como una vibra muy positiva, como muy, no sé, muy de aceptarte como eres, no sé, es una vibra muy chévere y me gustó mucho y vi los pantalones, vi las faldas, me gustaron un montón, así que el día de mi cumpleaños que mi hermana me preguntó que yo qué quería, le pedí un pantalón de los de Elena y esa fue la primera prenda que yo compré de ellos, yo no la pagué, me la dieron de regalo de cumpleaños, mi familia no desde la marca, sino mi familia lo pagó y es este pantalón de acá, esto fue mi primera compra en Elena y la hice a través de WhatsApp, me pidieron las medidas y la verdad el servicio es bastante chévere porque son muy atentas, te dicen cómo tomarte las medidas, están ahí como contigo, te relacionan a una talla de las de ellas, porque si ustedes son como yo y compran pantalones donde caiga, donde los encuentren, porque nunca hay tallas para nosotras, entonces es súper complicado saber qué talla exactamente es uno y es lo que me pasaba a mí, entonces mandándoles las medidas, ellos me dijeron que era talla 22, pero que este modelo de pantalón exactamente era un poco ancho y que después de lavarlo se hacía más ancho, pero yo tenía muchísimos, muchísimos nervios de que no me quedara el pantalón, entonces lo pedí en 22 y la chica me decía, la primera vez te va a quedar ajustado si lo pides una talla menos, pero después te va a quedar de tu talla, no sé qué, y yo no, no quiero que me quede apretado porque no quería perder el dinero, pero pedí la talla 22, que es en teoría la talla que yo soy en Elena y las otras cosas también son talla 22 y de eso les cuento más tarde, pero resultó que sí era verdad y que después de lavarlo varias veces este jean se expandió muchísimo, entonces debí haber pedido una talla menos porque siento que no me horma ahorita chévere como al inicio, cuando apenas lo compré me quedaba como un guante al cuerpo, se veía precioso como todo puestecito en su lugar, no me apretaba para nada, o sea se veía perfecto, calzaba perfecto, todo absolutamente perfecto, el material del jean me ha gustado mucho porque es un jean delgado pero no es, no sé, no es de una tela débil sino que es una tela, no sé, creo que es una buena tela realmente y el problema que tenemos nosotros las gorditas es que aquí como que en la mitad, en la entrepierna, se desgastan y se rompen de una, sí hay un desgaste, ya lo tengo desde mi cumpleaños, o sea desde octubre, finales de octubre, noviembre, diciembre, enero, lo tengo tres meses este pantalón y tiene un desgaste leve, realmente otros pantalones a este mes ya tendrían rotitos aquí, pero lo que me parece chévere de que esta marca sea especialmente para chicas gorditas es que está pensado para nuestros cuerpos y siento que no aprieta en ese tipo de zonas y eso me gustó mucho porque me siento fresca todo el día y yo vivo en Cali que es una ciudad súper calurosa pero súper calurosa y este pantalón me hace sentir súper fresquita todo el día pero no lo recomendaría para clima frío, al menos, pues por lo menos yo no, porque me lo llevé en vacaciones a Pasto que es mi ciudad de origen y me fui a visitar a mi familia y sentía que este pantalón era de papel, literalmente, o sea, sentía todo el frío como si no tuviera puesto nada, entonces para clima caliente está deliciosa esta tela pero para clima frío no me gustó por exactamente las mismas razones. La calidad está muy chévere, no tiene ningún problema de costura después de revisarlo un montón de veces, toda la costura está perfecta, la calidad está perfecta, tiene una cosita aquí atrás que dice Elena como los jeans de Levi's que me pareció súper bonita, los bolsillos son bastante profundos, no son bolsillos como bolsillos estúpidos como los que nos ponen en los jeans a nosotras las mujeres que no nos cabe nada, no, son bolsillos profundos donde sí al menos me cabe el celular. La verdad este pantalón me gustó muchísimo pero yo sí debí escucharla a la que me lo vendió y haber pedido una talla menos porque ahorita después de tres meses de uso ya me queda como todo juagado y yo no he cambiado de peso, sigo teniendo el mismo peso, entonces me queda como juagado en la cola, en las piernas y ya no me gusta tanto como me queda el pantalón, entonces siento que sí debí pedirlo en una talla menos y hacerle caso a la chica pero no es culpa de la marca porque ella me dijo lo que iba a pasar cuando lavara el jean y después de tener esa experiencia tan agradable con ese pantalón porque sentía que me quedaba súper bien y me animaba como a comprarme más cosas, ahí fue que me animé a comprar otro pantalón que es el que tengo por acá y este me encanta por el diseño que tiene del ladito de las piernas, es un jean mucho más oscuro que el anterior que les mostré y aquí del ladito tiene una tira roja que da toda la pierna, todo el largo de la pierna, hasta abajo que dice love yourself y me parece genial, muy muy chévere, este tiene una horma distinta y una tela distinta, la tela es más gruesa esta me gustó muchísimo tenerla cuando estuve de visita en Pasto porque sentía que con este pantalón no me hacía frío y este horma diferente, horma como que te aprieta el cuerpito y te lo pone, no sé, o sea te hace la formita del cuerpo súper chévere pero también significa que cuando me siento, me siento un poco más incómoda porque no sé si a ustedes les pasa que paradas la panza es como más hacia abajo y cuando se sientan todas se vienen como hacia arriba entonces cuando los pantalones son un poquito ajustados de aquí arriba pues se siente medio incómodo este no se siente incómodo pero sí se siente levemente más incómodo que el de acá porque como este ya se soltó cuando me siento, me paro, lo que sea, se siente muy cómodo pero ya me queda grande de la parte de la cintura el de acá y este no, este sigue quedándome como ajustadito la cintura y siento que me horma muy bien la cola, yo no tengo cola, o sea a mí me robaron, yo soy una gorda robada porque tengo más o menos boobies, no unas boobies exageradas para el tamaño de mi cuerpo pero no tengo cola, o sea cuando me salieron las boobies se me fue la cola, o sea es una historia muy estúpida yo era súper súper nalgona, ahora soy una plancha, literal súper plancha entonces este jean me gusta porque como que le da una formita diferente a la cola y se ve, sabe linda, siento que se ve linda, entonces este jean sí me gusta muchísimo pero se me hace muy difícil de combinar con otras prendas por esta raya roja entonces siento que solamente va como con colores negros sólidos o blancos sólidos o con colores rojos como esta blusa que tenía desde hace 1500 años y nunca más me había vuelto a poner ya no tiene ni marca, es viejísima, o sea no la van a encontrar en ninguna parte porque la compré hace 1500 años pero la tenía guardada porque nunca sabía con qué combinarla hasta que compré este pantalón y son el par perfecto y me encanta así que me encantaría tener otro pantalón de estos pero sin la rayita para poder combinarlo más fácil o que tenga otro detalle, no sé, siento que sí quiero tener otro pantalón de lena porque en pantalones se llevan un 10 lo único que no me gusta es la prenda que les voy a mostrar ahorita y que de hecho extrañamente es mi prenda favorita y les estoy hablando de esta faldita esta falda me fascina, es como una falda deportiva es para llevar a la cintura y es cortita, no es así supremamente larga y tiene como ese corte en a que hace que uno se vea, no sé, como súper lindo y tiene estos pliegues en la parte de adelante y mi parte favorita es que tiene bolsillos, ¿dónde están? tiene bolsillos uno a cada lado de la falda y son bolsillos bastante grandes, vean, todo esto me cabe en el bolsillo entonces eso me parece súper chévere pero la parte que no me gusta y no sé bueno, hay una parte que no me gusta que tiene que ver con el color este rosa pálido me encantó, es mi color favorito en todo el mundo pero se mancha horrible o sea, es como andar con una prenda blanca no me puedo sentar en cualquier parte, nada porque se mancha de una yo no sé si existe una tela que no se manche tan fácil pero esta se mancha demasiado fácil siento que para estar en mi casa tengo que estar siempre en calzones y ya cuando vaya a salir me pongo la falda porque si no, estando en mi casa puede que me arrime a cualquier parte o un gato se me suba encima o pase lo que sea pero el mugre queda y no lo puedes sacudir así porque queda como impregnado en la prenda y eso me estresa horrible pero bueno, eso es algo que no me gusta y otra cosa respecto a mi pereza y a la parte de lavar la ropa es que a mí no me gusta lavar la ropa a mano y siento que eso fue algo que no me recomendaron en la tienda y tampoco lo dice en la prenda o sea, en la etiqueta no dice que tienen que lavarse a mano creo no, creo que la etiqueta solamente decía Elena yo no vi que tuviera que lavarse a mano y desde la primera vez que la metí a la lavadora empezaron a salirle como unas motitas como, no sé, como cosas raras y se le empezaron a ir como hilitos a la prenda creo que en cámara es algo muy difícil de ver, la verdad pero voy a tratar de enfocar la cámara hacia esas partes que les estoy diciendo y le salen como unas motitas entonces tengo que coger una afeitadora o algo así o una tijerita y empezarle a sacar todas las motitas y otra cosa, creo que esta falda no es de talla 22 no le encuentro la talla creo que esta, sí, esta es de talla 20 porque ahí sí supe escuchar ellas dijeron que las faldas habían salido un poquito más grandes de lo normal entonces que pidiera una talla menos y como ya tenía la experiencia del jean inicial que les mostré que me dijeron que pidiera una talla menos y yo no pedí una talla menos ¿hace cuánto estaba así de despeinada, qué horror? y yo no pedí una talla menos pues esta vez sí les hice caso y pedí una talla menos y siento que fue súper bien porque me queda perfecto al cuerpo siento que podría irme hasta con un poquito más pequeñita para que me quede bien a la cintura donde tengo la parte más pequeña de mi cuerpo pero de resto me horma súper bien no me queda extra corta algo que me encanta de esta falda es que no hace eso que otras faldas como mi falda del colegio hacía que en la cola se queda como parada y se veía súper rara no, esta cae muy bonito con las curvas de la persona otra cosa es que si le van a poner bolsillos la apertura del bolsillo tiene que ser más grande porque cuando estoy ahí y trato de meter la mano para buscar algo me cabe bien hasta aquí o sea, mi mano cabe perfecta sin este dedo y si tengo que meter este ya tengo que hacerle como fuerza a la tela para poder meter la mano en el bolsillo y si alcanzan a ver luego tengo que hacer fuerza también para sacarla del bolsillo y eso ha hecho que se abra un poquito al inicio y al final de donde está el bolsillo y hace que sea incómodo utilizarlo en la calle porque a veces se me sube la falda cuando trato de sacar la mano o tengo que agarrarla para meter la mano y es un poco incómodo o sea, sí está chévere que tengan bolsillos pero tienen que pensar en hacerlos más grandes porque las manos de las cortas son más grandes ahora sí, para darles el resumen al primer pantalón le doy un 8 de 10 al segundo pantalón le doy un 9,5 de 10 solamente porque cuando me siento me siento levemente incómoda si no me sintiera un poquito incómoda le daría un 10 de 10 y a la falda le doy un 6 de 10 porque aunque me encanta tenerla puesta me siento muy fashion cuando me la pongo me siento muy femenina me incomoda todo lo que les conté anteriormente pero en términos generales a la marca Elena Plus Clothing y a la tienda Elena Plus Clothing ellos no saben ni siquiera que estoy haciendo este video paréntesis, no está patrocinado ni nada les doy un 9 de 10 el 9 solamente porque no me dijeron que la falda hay que lavarla a manos para que no se haga miércoles les doy un 9 de 10 porque tienen una atención hermosa tienen unas redes supremamente positivas te guían mucho en el proceso de compra los precios me parece que son justos para la calidad de la prenda que te llega y creo que tienen modelos muy bonitos y tienen muy en cuenta la figura de las personas gordas entonces eso me pareció muy chévere y a la tienda le doy un 9 de 10 y bueno mis amores esto es todo por este video espero de verdad que les haya gustado díganme en los comentarios de aquí abajo si tienen una tienda colombiana de tallas grandes que ustedes quieren que yo pruebe y que vea la ropa y que me la ponga y etc, etc cuéntenme en los comentarios recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao